Muy bien, vamos a cambiar de tema. Nosotros nos vamos a quedar en la ciudad de Funes con un incendio que se registró en la tarde-noche del día de ayer donde tuvieron que trabajar bomberos voluntarios de la ciudad de Funes y también pedir colaboración a bomberos de la ciudad de Roldán. Alrededor de las 7 de la tarde ingresa una denuncia por incendio rural al arribo de la primera dotación. Allí pueden constatar que se trataba de restos verdes y leña en un sector de la fábrica de ladrillos ubicada en la ruta provincial 34S que conecta Funes con Ibarlucea. Se convocan las dotaciones de abastecimiento de agua y cubas y también convocan cubas municipales. Desde la primera hora de trabajo solicitan refuerzos a bomberos voluntarios de Roldán. Tres horas después se retiraron y el personal de Funes regresó pasadas las 12 y 30 al cuartel local, terminando las tareas de reacondicionamiento pasadas las 1 y 30. Allí como decimos participaron cinco bomberos de Roldán, tres de Funes y dos personas más que estuvieron colaborando. Esto como decíamos es un horno de ladrillos y allí por las condiciones que se va dando la gran sequía de pastizales y también lo que tiene que ver con restos verdes y leña fue lo que comenzó este fuego. También cabe destacar que muy cerca de este lugar, de este predio, hay animales. Allí tuvo que acudir también Salud Animal de la ciudad de Funes y policía comunitaria, la delegación Rosario, para realizar el rescate de unos animales en este incendio y lo que tiene que ver más precisamente con un porcino dando a luz muy cerca de este foco de ignición. Arribados al lugar se observa que estaban trabajando como decíamos anteriormente los bomberos voluntarios. Allí estuvo trabajando la coordinadora de Salud Animal, Aranza Puig, quienes realizaron el rescate, las maniobras de rescate, arrojando resultados positivos a cuanto a los dos porcinos. Seguidamente se los traslada al Centro de Salud Animal de Funes, donde son examinados y se realizan las curaciones. Claro, como decíamos, esto fue en el marco de este incendio que se estuvo desatando en la tarde-noche del día de ayer en la ciudad de Funes.